Hola, mi nombre es Keisha Rosado, tengo 20 años de edad. Estoy en el apartamento de Administración de la Empresa, estudio de Recursos Humanos. Los eventos que estaré corriendo son 800 metros y 1500 metros. Y estoy muy orgullosa de representar a la UPR de Aguadilla, ya que somos una institución pequeña y nos estamos dejando sentir en cada carrera. Gracias por ver el video.